Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta ocasión, y en vista de que se han avanzado ya los contenidos del primer bimestre, desarrollaremos en la siguiente presentación los contenidos que ustedes estudiarán en el segundo bimestre. El segundo bimestre desarrolla seis grandes capítulos, algunos de ellos destinados a lo que son las figuras de las actuaciones administrativas, un segundo bloque que está destinado a tratar acerca de ciertas instituciones jurídicas del derecho administrativo especial y otros apartados que versarán acerca del derecho procesal administrativo. El tema de las actuaciones administrativas es muy importante porque se desarrollan en el quehacer diario de la administración pública. Estas actuaciones administrativas son cinco, el acto administrativo, el hecho administrativo, los actos de simple administración, el acto normativo y el contrato administrativo. Vamos a iniciar el capítulo 7 con el estudio del acto administrativo. Lo desarrollaremos a través de cinco apartados. Primeramente desarrollaremos un apartado que versa sobre las generalidades del acto administrativo. Luego vamos a hacer una aproximación teórica a lo que es la definición del mismo a fin de que podamos entender el alcance de la definición del acto administrativo. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que las corrientes españolas y las corrientes argentinas de tipo doctrinario fueron recogidas por nuestra legislación nacional. Entonces es necesario que nosotros podamos comprender todos los términos que componen el concepto o la definición del acto administrativo para nosotros poder entender nuestra legislación debido al uso de esta terminología, valga la redundancia, que se utiliza dentro de la materia. Es necesario que nosotros prestemos nuestra atención y nuestros cinco sentidos cuando realicemos esta aproximación teórica. Una vez que comprendamos el alcance de la definición nosotros podremos entender también nuestra legislación. Luego vamos a pasar a lo que son los elementos del acto administrativo. Estos elementos son elementos objetivos, subjetivos, formales, accidentales. Y lógicamente nosotros los vamos a encontrar en el contenido práctico o en el desarrollo práctico de un acto administrativo. Por otro lado también es necesario que nosotros conozcamos los efectos jurídicos que produce esta institución jurídica. Luego vamos a apartar un espacio también para abarcar el silencio administrativo. Esa inercia, esa falta de contestación de los requerimientos que hace el ciudadano a la administración pública. También le abriremos un espacio dentro del capítulo 7 para estudiar esta parte del silencio administrativo. Posteriormente vamos a retomar la clasificación del acto administrativo, pero una clasificación ya de un orden nacional. Utilizando los ejemplos más comunes que ocurren o que tienen lugar dentro de nuestra administración pública. ¿Esto en qué sentido? En el sentido de que podamos conjugar la teoría y la práctica del acto administrativo dentro de nuestro país. Esto nos ayudará a tener en cuenta y a conocer cómo se manifiesta la administración pública en sus diferentes niveles de gobierno y con una serie de actos administrativos. Este es un avance muy significativo dentro de nuestra materia porque hoy en día las obras que versan sobre el acto administrativo no tienen o no traen la parte teórica. Nosotros debemos de alegrarnos y ser conscientes en ese sentido en que vamos a desarrollar en forma integral la parte teórica y la parte práctica de esta figura. En ese mismo sentido y siguiendo esa misma metodología vamos a adentrarnos en el capítulo 8 que es el hecho administrativo. Vamos a hacer una aproximación teórica a su definición. Luego vamos a desarrollar una clasificación del mismo. Vamos a aprender también ciertas pautas para redactar un hecho administrativo. Y también vamos a revisar los ejemplos más comunes que ocurren o que tienen lugar al interior de nuestra administración pública. Aquí he preparado yo este apartado 8.3 en el sentido de que en la práctica se suele confundir mucho el acto administrativo con el hecho administrativo. Y eso puede generar inconvenientes o dificultades ya en su ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que el acto administrativo se desarrolla y le compete exclusivamente a las máximas autoridades de las diferentes instituciones y entidades del sector público o de la administración pública. Lógicamente el hecho administrativo corresponde a lo que es por un lado generar la motivación del acto administrativo o en su defecto dar cumplimiento al mismo. Ese es el rol que tiene el hecho administrativo. Pero la redacción de estas dos instituciones jurídicas en la práctica va a variar, va a cambiar, va a ser diferente. Es por eso que nosotros hemos señalado o nos hemos enfocado en estas pautas para redactar el hecho administrativo. Siguiendo dentro de este mismo campo de las actuaciones administrativas vamos a abarcar el capítulo 9 en donde se desarrollan los actos de simple administración y los actos normativos. Los actos de simple administración tienen lugar al interior o dentro de lo que es la administración pública y por ello es que nosotros vamos a hacer una aproximación teórica luego vamos a realizar lo que es la clasificación de los mismos y también vamos a dar ejemplos de los actos de simple administración. Luego nos centraremos ya en la figura del acto normativo que también se le conoce con el nombre de reglamento en nuestro país. Vamos a conocer un poco su desarrollo teórico en cuanto a su definición y vamos a pasar de allí directamente ya a los ejemplos más comunes de lo que es el acto normativo. En el capítulo 10 nosotros vamos a topar la última actuación administrativa que versa sobre el contrato administrativo y también nos vamos a enfocar un poco y a conocer breves rasgos sobre la contratación pública en nuestro país. Vamos a partir de la definición del contrato administrativo después vamos a definir lo que es la contratación pública luego haremos unas diferencias entre lo que es el contrato administrativo y el contrato público diferencias que netamente son de orden doctrinario porque en la práctica todos los contratos son considerados como administrativos sino que utilizamos contratos públicos para referirnos a aquellos que están regulados por la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública que también tendrá o será objeto de un análisis dentro del apartado 10.5 vamos a conocer también las diferentes clases de contratos que ha establecido esta ley orgánica del sistema nacional de contratación pública y con ello abarcaremos de manera breve pero profunda todo lo que es el tema de contratación pública. para el capítulo 11 vamos a desarrollar la figura de la policía administrativa que forma parte de lo que es el derecho administrativo especial ¿por qué? porque la policía administrativa encierra figuras tales como la servidumbre administrativa y principalmente la expropiación expropiación que se ha dado en estos últimos años en relación a todas las obras que está generando el gobierno nacional y que lógicamente requieren requieren el uso de esta figura de la expropiación para poder cumplir con los fines que se ha propuesto buscando lógicamente el interés social y el interés general de la comunidad ecuatoriana también toparemos dentro de lo que es la policía administrativa una figura nueva que surge del desarrollo de lo que es el derecho municipal como es el derecho urbanístico que ya viene a ser una rama especializada y del derecho como tal del derecho administrativo del derecho público también se nutre mucho de ellos y lógicamente vamos a ver cómo es lo que se busca mejorar la calidad de vida de las personas dentro de la ciudad y también lograr un equilibrio en ese sentido con la naturaleza y que el ser humano se beneficie de todo ello dentro de lo que es su buen vivir el derecho urbanístico ha cobrado una importancia relevante de mucha relevancia en otros países en Ecuador los municipios han hecho algún esfuerzo por estandarizar ciertas regulaciones a través del derecho urbanístico a través de sus ordenanzas y lógicamente esto también es motivo de estudio por nuestra parte vamos a conocer también dentro de lo que son dentro de la policía administrativa se desarrolla lo que se conoce como figuras ablatorias que son ciertas figuras utilizadas dentro del derecho administrativo para limitar o restringir nuestros derechos individuales ellas también tendrán un espacio aquí tenemos figuras como la requisición como la confiscación el comiso y otras vamos a profundizar en ellas a fin de tener una idea general de las mismas pero como ustedes pueden apreciar en la presentación nosotros nos centraremos en dos figuras exclusivamente en la servidumbre administrativa y en lo que es la expropiación finalmente ya en un capítulo 12 vamos a centrarnos en lo que es la figura del derecho procesal administrativo y desarrollaremos dos líneas generales por un lado el procedimiento administrativo y por otra parte lo que es el proceso administrativo o también conocido en nuestro medio como procedimiento contencioso administrativo vamos a hacer en primer lugar nos vamos a referir al procedimiento administrativo luego vamos a realizar algunas diferencias entre lo que es el procedimiento y el proceso administrativo y a continuación nos vamos a enfocar ya en lo que es el proceso contencioso administrativo o proceso administrativo veremos también cómo se realiza el control judicial de las actuaciones administrativas en nuestro país toparemos lo que es la jurisdicción contencioso administrativo desarrollaremos también algunos principios que forman parte hoy en día de lo que es el proceso contencioso administrativo vamos a ver las acciones que hoy en día nos señala el código orgánico general de procesos para poder interponer dentro de lo que es la jurisdicción contencioso administrativa y finalmente conoceremos la pluralidad de acciones que se pueden seguir a través de lo que es el procedimiento contencioso administrativo como usted puede ver los retos en este segundo bimestre han aumentado porque vamos a enfocarnos en temas muy puntuales teóricos y prácticos que son muy necesarios dentro de su formación como abogado recuerde que usted cuenta con las auto evaluaciones que se hallan al final de cada capítulo para reforzar sus conocimientos también le invito a participar asiduamente en lo que son las actividades sincrónicas y asincrónicas que se han previsto dentro de este segundo bimestre y que se hallan en lo que es el calendario recuerde que contamos con cuatro cuestionarios de refuerzo un foro calificado y un chat académico asimismo también puntuado estoy a las órdenes como siempre cualquier inquietud la pueden hacer llegar vía correo electrónico a través de la plataforma de LEVA o también en las tutorías telefónicas que tengan todos un muy buen día y les deseo éxitos en este segundo bimestre que inicia